... Está en pantalla Alfredo Maneiro, haciendo homenaje a un día tan importante como hoy, nacimiento de Alfredo Maneiro. Sin embargo, nosotros vamos a entrar en detalles de lo que va a ser la entrevista, ya lo presentábamos en la parte anterior. Aquí se encuentra con nosotros, gracias por estar con nosotros, Freddy. Freddy Bernal, coordinador nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Hernán presentaba la revista que fue impresa el día de ayer, la última. ¿Cómo avanzan los clubs? Tienen una meta importante, difícil y muchos pueden pensar hasta cuesta arriba, llegar a 6 millones de familias, pero así es la revolución. Digamos que se ponen metas difíciles de lograr, pero eso lo hace más emocionante también la cosa. ¿Cómo van a ser para alcanzar una meta de llegar a 6 millones de hogares? Buen día, compatrotas. Bueno, tú sabes que el club tiene una estructura claramente definida con la cual hay que cumplir. O sea, cada club debe tener un vocero de una mujer, un vocero del Frente Francisco de Miranda, un vocero de las comunas, un vocero o vocera de las milicias y un vocero o vocera del Poder Popular en el sector. A eso nosotros le hemos denominado Estado Mayor del CLAA. Y como su nombre lo indica, es Comité Local de Abastecimiento y Producción. Entonces, ¿qué es el CLAA? El CLAA es una herramienta para impulsar la producción en no local y la distribución de los alimentos, para comenzar. Hasta este momento, por ejemplo, cada semana surgen nuevos CLAA. Por ejemplo, la semana pasada, que fue la semana número 44, ya estamos en la semana número 45 de los CLAA. Se crearon 226 nuevos CLAA. O sea, crecieron los CLAA en un 1%. Entonces, hoy tenemos, reportado por los estados mayores del país, tenemos 30.929 CLAA. Verificado, significa que ya entraron al sistema para recibir el CLAA de alimentos, 26.917. ¿Cuántas familias de esos 26.000 CLAA reciben entonces? Eso es un aproximado, ya estamos pasando los 2 millones de familias. Eso implica un sistema organizativo popular de mucha potencialidad. Pero hay que decirle, no, la verdad que el pueblo, y yo felicito al pueblo de Venezuela, primero, que entendió que es el CLAA. Segundo, que dio el paso adelante en la organización. Y tercero, que han tenido la paciencia y la sabiduría para que no se distorsione el mecanismo del CLAA. Yo quisiera hacer aquí un pequeño comentario. Y que quiero aclararlo. No hay una contradicción entre el Consejo Comunal y el CLAA. El Poder Comunal elige un vocero que va a estar en el CLAA. Sin embargo, el Consejo Comunal tiene sus funciones definidas en las leyes del Poder Popular. El Consejo Comunal tiene Parlamento Comunal, tiene Auditor Comunal, tiene todo un mecanismo inscrito en las leyes del Poder Comunal. Y el CLAA tiene su función claramente definida, que como ya lo dije, va hacia la producción y hacia la distribución. Ahora, la meta. El presidente Nicolás Maduro nos ha pedido, o ha ordenado, que saltemos, pasemos de 2 millones a 6 millones de personas. ¿En cuánto tiempo? En aproximadamente mes y medio. ¿Sí? Da risa porque es un reto muy grande. Yo puedo decir lo siguiente, así se lo dije ayer al presidente Nicolás. Esto que ordenó el presidente es la operación logística más grande que alguna vez se haya hecho en este país. ¿Qué hay que tener para que eso se dé? Logísticamente. Aproximadamente 3.600 gandolas, 10.000 camiones y 60.000 personas trabajando 24 horas al día. ¿Qué implica esto? Implica, ya nosotros nos hemos reunido con el vicepresidente de la tarea, a quien el presidente le dio la tarea de hacerle seguimiento día a día a esta tarea. Nos hemos reunido con los gobernadores, protectores, protectoras, y los jefes de la comercializadora. Y le hemos dicho, ¿cuánto necesitan ellos de tener de camiones y gandolas para buscar los alimentos en Caracas en la primera etapa? ¿Por qué lo digo en la primera etapa? Porque en una segunda etapa, entonces los alimentos van a ser distribuidos regionalmente. Algunos alimentos, combinando los que producimos en Venezuela con los importados, algunos alimentos van a llegar por el puerto de Marcaibo, otros por el puerto de Cabello, otros por el puerto de Guanta, para los sectores. Pero por ahora, ya los gobernadores y gobernadoras se están preparando con la suficiente cantidad de gandolas y camiones para buscar los alimentos. Luego nosotros tenemos que garantizar que esos alimentos que lleguen a las gobernaciones no se distorsionen, no lleguen al bachaqueo, o a alguien se los robe, o a alguien los manipule, sino que efectivamente lleguen a la familia. Estamos ahorita ya avanzando en un mecanismo de seguimiento desde una sala situacional que vamos a tener en la vicepresidencia, pero te puedo decir lo siguiente, aunque la meta es compleja, no es una tarea fácil, te puedo decir que tenemos la capacidad, tenemos la experiencia y tenemos la voluntad política para que esa orden del presidente Nicolás Maduro se cumpla. Hay muchas denuncias que se han generado, ustedes mismos las han, digamos, direccionado, y varias poblaciones aseguran y denuncian no recibir los claves a tiempo, no recibir las bolsas completas. Entonces, ¿cómo hacer que se cumpla una meta de llegar a 6 millones de familias sin debilitar lo que se ha consolidado en estas 2 millones de familias? Nosotros tenemos una serie de mecanismos para que la gente denuncie, y nosotros las procesamos, comenzando por arroba, clave oficial, y ahorita te digo otras redes sociales. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos una sala de denuncia que procesa diariamente las denuncias. Efectivamente, hasta hoy hay lugares donde el clave llegó un día y pasó dos meses sin llegar. Es una realidad. Hubo hay lugares donde llegó una vez y más nunca llegó. ¿Por qué? Porque el año pasado estuvimos en medio de una guerra muy dura, fue muy complejo, de verdad. Y en medio de la batalla estábamos respondiendo. Ya este año yo le puedo decir al país que estamos más estabilizados. Y vamos a dedicarnos más al seguimiento de las denuncias. Por ejemplo, en Caracas, para octubre, habían 174 mil familias que no habían recibido el CLAC con periodicidad. Eso lo logramos resolver en diciembre y ya se incorpora de aquí en adelante. Ahora, cuando nosotros decimos que vamos a pasar de 2 millones a 6, significa que efectivamente hemos aumentado la capacidad. ¿Cómo hemos aumentado la capacidad? Los señores gobernadores y protectores saben, tienen intrusiones del presidente, que no pueden bajar su nivel de abastecimiento. ¿Qué significa eso? A los gobernadores se les dio un capital semilla para que pudieran importar o comprar productos nacionales. Y ellos han estado haciendo un gran trabajo. Hay que felicitar a los gobernadores y gobernadoras a través de las empresas comercializadoras. Ellos, en conjunto, producen aproximadamente 2 millones de compost. El presidente Nicolás Maduro, con un plan especial extraordinario de expansión de los CLAC, va a aportar 4 millones de compost. ¿Qué significa? Si nosotros mantenemos el ritmo de los 2 millones que ya entregaban las gobernaciones y le sumamos los 4 millones del gobierno central, sumarían los 6 millones. ¿Se puede decir que alimentos hay en el país? Hay alimentos. Y te puedo decir lo siguiente. El problema ya no es que no tengamos los alimentos. La tarea dura es el mecanismo logístico de distribución. Por eso te digo que es una inmensa tarea logística lograr que los alimentos lleguen con regularidad. El presidente Nicolás Maduro ha pedido que sea cada 15 días. Aún no hemos logrado esa meta. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que sea por 2 cada 20. Haciendo un gran esfuerzo. Pero eso se necesita una coordinación milimétrica perfecta entre el CLAC, el Estado Mayor Municipal, el Estado Mayor Estadar con el mecanismo de distribución que son los gobernadores y gobernadoras y por supuesto el gobierno central. El CLAC nació como una idea, digamos, coyuntural de solventar una crisis económica. Con esto se estaría posicionando el CLAC como una estructura sólida, permanente en el tiempo. Es así, porque es que el CLAC llegó para quedarse y no solamente se va a encargar de la distribución de los alimentos, sino fundamentalmente de la producción. Y por eso el presidente ha aprobado 11.300 millones de bolívares para CLAC productivo. Hasta este momento nosotros hemos asumido la meta que de aquí a abril, el primer cuatrimestre de este año, de los CLAC que están ya constituidos, 11.000 CLAC deben tener un proyecto productivo. Entonces, aprovecho de decirle a los Estados Mayores de los CLAC, compatriotas, no nos quedemos solamente en la distribución, que es importante, que hay que mejorarla y que la vamos a mejorar. Demos el paso adelante y entendamos que el país de la importación, que el país que dependía de los puertos, ese modelo quedó atrás. Y esta guerra económica nos ha servido para entender que tenemos que volver los ojos al campo. Nosotros tenemos capacidad de producir maíz blanco, maíz amarillo, sorgo, carne, huevo, leche, pollo, leguminosa, tubérculo, legumbre. Tenemos la capacidad, lamentablemente hay que asumirlo, autocríticamente, que como teníamos dinero suficiente por los altos precios del petróleo, era más fácil importar. Pero ahora esta crisis nos ha ayudado a dar el salto adelante, esta guerra económica. Y por eso yo aprovecho de decirte lo siguiente, lo de la revista. Esta revista es un mecanismo que el presidente Nicolás ha ordenado, que la revista se conecta con el programa de radio y el programa de radio ahora con un programa de televisión. ¿Para qué? Como lo ha llamado el presidente Nicolás. Esto es un mecanismo de información y de formación. Entonces, por ejemplo, en la revista, en la edición número 16 que tenemos en mano, aquí está. El CLAA, Casa Bonita, se potencia con base a la economía comunal. Este es un CLAA del Estado Mérida, una experiencia productiva aquí muy sucinto. El CLAA de Estado Mérida, aquí está, en Lagunilla de Estado Mérida, hay una comunidad que tenía unos terrenos abandonados, más de 8 mil metros cuadrados, decidió tomarlo en un terreno medio desértico, y como ellos dicen aquí, nos decían que este terreno no se podía sembrar nada. Bueno, esa comunidad del CLAA, Casa Bonita, así lo llaman ellos, ya tienen, están produciendo 8 mil kilos de maíz, están produciendo 100 kilos de maíz y 8 mil kilos de carahota, además de yuca, guanabana y aguacate. Ese es el incentivo para producir. Ahora, para producir hace falta el apoyo logístico y quizás el apoyo financiero por parte del Estado. ¿Cómo se articula? Claro, fíjate. La compañera de Erika Farías está encargada ahorita de la tarea de agricultura urbana, y es la que tiene los recursos para los CLAA productivos, que no solamente en alimentos, es alimentos, es textiles, son artículos de higiene personal, son artículos de higiene para el hogar. Aquí, por ejemplo, en esta otra experiencia productiva, aquí está un CLAA de Motatán, Estado Trujillo. Este grupo de camaradas y compatriotas están produciendo salsas, es otro, es un mecanismo de producción. ¿Cómo se hace? Nosotros con los CLAA estamos evaluando los CLAA que tengan, los CLAA estamos comenzando a recibir los proyectos productivos, se reciben a través del Estado Mayor de los CLAA en cada Estado. Y la camarada de Erika Farías evalúa y le da un capital Sevilla, los recursos necesarios. ¿Qué queremos nosotros? Que al final del mes de abril, además de haber mejorado los mecanismos de distribución, el CLAA me diga, yo estoy produciendo caraota, yo estoy produciendo gallinas, yo estoy produciendo cerdos, yo estoy haciendo jabón, ropa para niños, yo estoy haciendo uniformes escolares, porque tenemos que dar ese salto, tenemos que entender que hay que producir, 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 producir y producir. En vista de ese salto importante que hay que dar actualmente, ¿cuál es el porcentaje de productos nacionales producidos en Venezuela que están dentro de las bolsas de los CLAA? Fíjate, nosotros, las comercializadoras de las gobernaciones, se les dio un capital semilla el año pasado, unos 800 millones, que tampoco es mucho, para que incentiven la producción en las propias comunidades. Y le hemos dado como autonomía, para que los CLAA, en las regiones, tengan productos, producir en la propia comunidad. Nosotros hemos dado la orden, como el gobierno nacional es el que importa la materia prima para las plantas industriales, dígase, el azúcar crudo para producir el azúcar refinado, la pasta de soya para producir alimentos para pollo, bovino, etc. El maíz, alguna parte de maíz amarillo, para producir la harina precocida. Entonces, ¿qué hemos dicho? Todas las plantas industriales tienen la obligación de entregar a los CLAA el 50% de lo que producen. ¿Se está haciendo actualmente? Y el 50% va a la empresa privada. Hasta este momento, más o menos, debe estar entregando un 30%. Y les aprovecho de decirle a los señores empresarios, no es si usted quiere, no es si usted puede, no es un favor que usted le está haciendo al gobierno. Pero no, usted produce en su planta porque el gobierno revolucionario, con dólares protegidos por el Estado para proteger a la gran mayoría, le da a usted la materia prima. Lo menos que podemos pedirle, señor empresario, es que de esa materia prima que a usted le llega, usted entrega la mitad a los CLAA y la mitad para el comercio privado. Por ello, señores gobernadores y gobernadoras, usted está en la obligación de pedirle a las plantas industriales en sus regiones y trabajar articuladamente, como se ha hecho hasta ahora, que arrimen, como se dice en Cloyo, a los CLAA la mitad de la producción. De esa manera, incentivamos la producción, tenemos mecanismos de trabajo con el empresario nacional y además incorporamos la producción de los CLAA. La producción ahorita de los CLAA es muy baja, hay que decirlo. Apenas unos 2.000 CLAA productivos. Ustedes me dirán, bueno, ¿y con 2.000 CLAA productivos ustedes van a resolver el problema del abastecimiento? No, claro que no. Por eso, vamos a dar un salto a que la mitad de los CLAA estén produciendo. ¿Y qué pasaría si no llegan a esa meta? ¿Digamos, se va a crear algún tipo de sanción o de incentivo a esos CLAA que no quieren producir? No, yo creo que esto es una cosa de conciencia. Es una cosa de conciencia. Y yo estoy seguro que no hay necesidad de estar amenazando a nadie. No, porque el pueblo de Venezuela ha entendido que ha habido una guerra económica inclemente contra el gobierno y fundamentalmente contra el pueblo. Y yo me siento orgulloso de las miles de experiencias productivas que tenemos en todo el país. Y aprovecho de decirle a los gobernadores y gobernadoras, señores gobernadores y gobernadoras, esta revista es la revista donde usted puede difundir las experiencias productivas de su Estado. En Caracas estamos esperando los artículos de los CLAA que están produciendo por todo el país para que usted se vea reflejado aquí, para que el esfuerzo de nuestros CLAA, para que el esfuerzo de nuestros hombres y mujeres se vea en esta revista. Sean comentados en el programa de radio de los CLAA todos los miércoles a las 7 de la mañana y ahora se han comentado en televisión. Y te quiero otro tip. Voy a proponer que en los CLAA, que en cada CLAA haya un vocero de comunicación. Y ya hablé con Ernesto Villegas para que haya la gran plataforma de comunicación de los CLAA. Eso significa que tendríamos 26.000 comunicadores CLAA con su telefonito. ¿Qué significa eso? Que en tiempo real el CLAA puede enviarnos a nosotros. Llegó el camión, lo estamos destruyendo, hemos descubierto hoy tantas familias, aquí está la familia. Y también las irregularidades, porque también hay algunos vivos, en algunas partes, y hemos metido a preso a algunos vagabundos, que, bueno, entonces al CLAA le llegan tres pacas de carotas y le sacan una. O le sacan una paca de harina. O hay algunos CLAA, hay que decirlo, que se han desviado y termina en el bodeguero. Y termina en el chino. Bueno, yo quiero decirle a los señores, quiero reafirmar lo siguiente. Aquel que se la tire de vivo y negocie con los alimentos de los CLAA va a terminar en la cárcel, como ya hay algunos. Por ahí estamos procesando unos casos en Falcón, unos casos en Anzuate, unos casos en Sucre, que ya está en manos de la fiscalía, y les vamos a meter los ganchos, como decimos, en Croyo. No juegue con Candela, porque se van a quemar. Eso, además, forma parte de todo el tema logístico y la contraloría que tiene que hacer el pueblo y las comunidades organizadas. Nosotros lanzamos la pregunta al principio del programa, justamente en el marco de los CLAA, cuáles son esas fortalezas, esas debilidades, o incluso esas experiencias que se ven reflejadas en esta revista para que participe a través de las redes sociales. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a conocer algunas de esas experiencias de los CLAA en el interior del país. Ya venimos, seguimos conversando con Freddy Verdad. De vuelta con mucho más marcando la pauta de hoy, 30 de enero del año 2017, a través del mejor canal televisivo del planeta venezolana de televisión. Bien temprano, 5 y 30, cuando cantó el gallo en nuestra planta televisiva, le lanzamos una pregunta por las redes sociales para su interacción, tomando en cuenta lo que es la intervención próximamente del primer aniversario de los comités locales de abastecimiento y producción. En el mes de marzo le preguntamos cuáles son las principales fortalezas y debilidades de los CLAA. Hay muchas reacciones y vamos a aprovechar que conversamos con Freddy Bernal para plantear lo que dice la gente en las redes sociales. Elige el IGON, unificar la entrega y divulgar desde el nivel central como medida de control al igual que los productos que contengan. Otro de los mensajes, Nancy Ríos, en lugares como San Carlos, Turmero, los CLAA sencillamente no llega a pesar de que está organizado y no dan respuesta. Otro de los mensajes, gracias a Dios, nos dice M. Ramírez. Fortaleza de los CLAA, la organización del pueblo. Debilidades de los CLAA, desviación y vivezas puntuales. Mano dura y control es lo que piden las personas. Alfredo Valera, debilidades de los CLAA son muy largo de entrega que los mismos y su fortaleza es la variedad de productos que trae. Rincón Wilfrido, ¿qué nos dice? Buenos días, aquí en Coro Falcón, Barrio Libertadores, los CLAA no funcionan bien cada cinco semanas y apenas tres productos. Otro mensaje, el Guaro, supervisar más allá de capitales, de Estado y municipios en el campo, los pueblos no llegan los CLAA, a pesar de que están organizados los comités. Otra de las denuncias que recibimos a través de las redes sociales en torno, obviamente, a lo que es la regionalización de los comités locales de abastecimiento y producción. Nos encontramos también con este tuit en las redes sociales que nos recuerda, obviamente, todo lo que tiene que ver con la interacción de nuestra gente a través de los portales y también nuestra pregunta del día. Una advertencia que hacía el presidente de la República exactamente el 28 de diciembre, que estaba prohibida la venta condicionada y lo escribe Rosalba Quiroz. Vamos a verlo de inmediato, insólito. Varios sectores de Margarita, CLAP, traen obligatoriamente y lo ponen, entre comillas, porque así lo dice quienes lo distribuyen, una lata de atún. Eso es como llevar chivo pacoro, pero más caro. Y aprovechamos esta denuncia para planteársela a Freddy Bernal, quien es el coordinador nacional de los comités locales de abastecimiento y producción. Así como Rosalba lo denuncia, muchas personas se han visto condicionada la venta de algún producto a pesar de que en el último contacto con Maduro, que ahora es los domingos con Maduro, programa del presidente de la República en el último del año 2016, lo planteaba Freddy que no puede condicionarse a la venta y lo comisionaba usted conjuntamente con los otros encargados del alto gobierno a que esto no sucediera. Sin embargo, vemos que es recurrente por las denuncias de la gente a través de las redes sociales. ¿Cuál es la respuesta que tiene que dárseles? Porque hace rato también conversamos con Hernán que se está viendo los dos polos de nuestra sociedad. Uno bastante unido, solidario, pero el otro que saca lo peor del ser humano, la peor miseria humana para hacerse de algunos servicios en propiedad, obviamente, de destruir a otros conciudadanos. Sí, mire, primero, hay que reafirmar lo que tú estás diciendo. Primero, el CLAC nacional tiene 12 rubros, 19 productos. Viene hasta ahora una caja, ese es CLAC. Está prohibido absolutamente que alguien abra esa caja y meta otro producto allí o saque un producto del CLAC. Y esa información la vamos a estar dando por los CLAC, por los estados mayores de los CLAC cada semana para que la gente sepa cuántos rubros, qué rubros y cuál es el precio para evitar distorsiones. Efectivamente, lo que estos dichos nos han llegado, estas denuncias nos han llegado en algunas partes del país. Llega el CLAC nacional, entonces lo parten en dos y le ingresan otros productos que no tienen nada que ver con la cesta básica, lo cual, además que el producto no se necesita, encarece el precio del producto. Ahora, para evitar distorsiones debo decir lo siguiente, hay dos tipos de CLAC hasta este momento, el CLAC nacional, que es el apoyo central del presidente Nicolás Maduro y el CLAC que elaboran las gobernaciones y los gobernadores y protectores en el país. Hay dos diferencias, porque con el capital semilla que se le dio a los gobernadores, ellos, algunos, hacen importaciones y algunos compran productos en su territorio. Lo importante, y eso le hemos dado la orden a los gobernadores, es que debemos informar a cada comunidad qué lleva el CLAC, cuántos rubros, cuántos productos y cuál es el precio para evitar distorsiones. Donde haya distorsiones, yo quiero que tomen nota de el arroba CLAC oficial y el correo electrónico CLAC nacional 2016 arroba yemil.com. También escuché en las denuncias que sí, efectivamente, hay algunos sectores donde el CLAC no llega con regularidad. Eso lo estamos procesando y hemos asumido que en los próximos 60 días esas distorsiones o irregularidades debieran resolverse. ¿Por qué se van a resolver? Porque tenemos mayor cantidad de productos disponibles. El año pasado sólo teníamos para abastecer 2 millones de familias. Hoy, con un gran esfuerzo que se ha hecho desde el interior del país y con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, tenemos disponible para 6 millones de personas. significa que tenemos casi el 200% más de capacidad de respuesta. El meollo del asunto, para decirlo en Croyo, está en que nos pongamos de acuerdo en un mecanismo de distribución. O sea, que el nivel de gobernadores y protectores tenga la capacidad de buscarlo en Caracas, llevarlo a las regiones y luego nosotros verificar que llegue a cada comunidad. Freddy, Barry nos hacía esas denuncias a través de las redes sociales, pero también a través de las redes sociales y a través de los portales, varios dirigentes de oposición han dicho que la debilidad de estas distribuciones también radica en que los alimentos se van por la frontera. ¿Cómo está, cómo se ha evaluado producto de decisiones tomadas en las últimas semanas por parte del Ejecutivo Nacional, específicamente en la frontera? Mira, yo no digo que sea imposible que haya uno que otro vagabundo por allí, y bueno, para eso estamos todos, para que regresemos el control social. El control social no es solamente de Fray Bernal, el control social es que usted en cada comunidad tiene que ser vigilante de lo que llega, cuánto llega y que se distribuya. Esto es una tarea, como decía el comandante Hugo Chávez, solo el pueblo salva el pueblo. Es una tarea de todos nosotros. Todos somos el CLAS. Ahora, yo me daría la siguiente pregunta. Y ahora, lo que dice que eso que se esté yendo el CLAS masivamente es casi que un imposible. ¿Por qué es casi que un imposible? Bueno, porque una comunidad hay 150 familias, por ejemplo, y se le dice el día viernes llega el CLAS y está toda la comunidad y está el Estado Mayor y está en la lista. El CLAS no se entrega así aleatoriamente, no. Hay listas, Pedro Pérez, Juana, María, Gerson, tal, 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 casa por casa y en cada casa están las personas que viven allí. Ahora, si hubiese alguna distorsión que nunca se descarta, bueno, para eso están las redes sociales, para que actuemos, para que actúe, el Consejo Comunal lo denuncie, lo procesa el Estado Mayor o lo dicen directamente. Y aquellas personas que aún creen y consideran que su CLAS no llega a su casa o a su comunidad porque no tiene la misma tendencia política. Mira, ahí sí te puedo decir que es absolutamente falso de toda falsedad. El CLAS es un mecanismo de inclusión y ustedes, señores opositores, que estoy seguro que algunos me están viendo, saben que a muchos de ustedes le están llegando unas comunidades cuando se censa, se censa casa por casa a todo el mundo. El que vota por la revolución, el que vota contra la revolución y el que no vota. Yo, por ejemplo, yo fui a Anacrofi, que había un problema allá con los CLAS y había una comunidad de Sucre. Entonces, en el debate, en el debate popular, pues, alguien le dijo, es que a mí no me dan el CLAS, no, es que a mí no me dan el CLAS porque yo soy AVECO. Un señor, un señor mayor. Y yo hice una pregunta y yo dije, bueno, aquí, ¿quiénes son de oposición? Bueno, levantaron como tres o cuatro personas nada más, ¿no? Seguramente había más. Y yo le dije ahí a todo el mundo, todo el mundo tiene derecho a tener su CLAS. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer las prácticas de cocopellana que excluían a las grandes mayorías. Nosotros, Chávez nos enseñó que todos somos iguales y con los alimentos, con los alimentos. Ni se puede negociar, ni se puede manipular, ni se debe manipular porque es un derecho constitucional. Y el presidente Nicolás Maduro está haciendo un gran esfuerzo precisamente para donde no ha llegado, llegue. Y para que usted, señor opositor, que aún está manipulado, que aún está enfermo, que aún lo tienen enloquecido, entienda que esos locos que lo dirían a usted en esa asamblea nacional, el año pasado jugaron al CAO, jugaron a quebrar el país, jugaron a que se incendiaran. Y mientras esa asamblea nacional lo que hizo fue tratar de incendiar al país, ¿qué hizo el presidente Nicolás? ¿Qué hicimos nosotros? Hacer un gran esfuerzo humano y logístico para que usted, venezolano y venezolana, pueda tener un alimento digno, a precio protegido, y no caiga usted en el mercado especulador. Ahorita, por ejemplo, yo estaba aquí con la señora maquilladora, me decía, y es verdad, mire, el litro de aceite me cuesta 9 mil, y el kilo de arroz me cuesta 6 mil. Bueno, para enfrentar esa mafia, esa especulación, ese bachaqueo, esos que no quieren al país, es que nosotros, con instrucciones del presidente, estamos haciendo este gran esfuerzo logístico. Y lo que no hemos resuelto, lo vamos a resolver. ¿Ah, que no es fácil? No hemos dicho que sea fácil. Ninguna tarea en la revolución ha sido fácil. Pero el presidente del programa Maduro dio una orden, y esa orden la vamos a cumplir. Te hacíamos la pregunta de quienes son de oposición, gozan o no, de los CLAP, porque eso nos lo decía Hernán incluso la semana pasada, por donde él vive, ¿cuánta gente de oposición no disfruta de los CLAP? ¿No es así, Hernán? Uno los ve en la cola y los escucha hablando y dice, bueno, pero si tanto te vas a quejar, no lo agarres, es una mantequilla. Mire, revisando los periódicos del día de hoy, uno se da cuenta, uno, que los CLAP no existen para la canalla mediática, para las empresas privadas de comunicación que hacen el tema de, hacen política y tratan algunas cosas como el tema de las colas y todo lo que se ha generado. A mí llama la atención el tema de las denuncias que hemos visto tras las redes sociales, porque cuando la denuncia es seria también es omitida por los medios de comunicación y más allá de la denuncia, la capacidad de respuesta. Pregunto yo, ¿cuál es la capacidad de respuesta? Por ejemplo, nosotros, Carato, nos llega, que si en Villa de Cura la gente abre las bolsas, en el Consejo Comunal y lo decía yo temprano con Barri antes de que usted llegara, la guerra económica nos ha demostrado los dos extremos ideológicos que están en pugna desde hace 17 años en la revolución. Si por un lado el pueblo organizado, la solidaridad, el trabajo conjunto para solucionar el problema y por otro el darwinismo más capitalista que puede existir, donde la gente que tiene ciertas capacidades, pues bueno, nada, se come al otro y a mí no me importa, te abrí la bolsa y la vendí en otro lado. ¿Qué capacidad de respuesta hay para todo este tipo de irregularidades? Es decir, hay ya determinado un personal, hay una gente específicamente que se encarga de todas estas irregularidades que son denunciadas a través de las redes sociales. Fidarnán, trabajando con el vicepresidente en tarea del examen, vamos a montar en la vicepresidencia una sala de mecanismo y control permanente que va a estar articulada con los inspectores presidenciales. Ok. Los inspectores presidenciales en todo el país que ya están distribuidos, diariamente van a escoger aleatoriamente CLAP por todo el Estado y van a llegar casa por casa. Señor Pedro Pérez, ¿a usted le digo el CLAP? Sí. Muéstreme el combo. Ajá. ¿Cuántos productos le llegaron? Ajá. ¿A qué precios le llegaron? Entonces, más allá de la denuncia, nosotros a partir de 15 días vamos a comenzar a hacer auditorías aleatorias. donde ha llegado el CLAP un Estado aleatoriamente de los inspectores presidenciales y un equipo desde la vicepresidencia va a tocar CLAP y va a tocar Estado Mayor para precisamente poder atacar la viveza, esas bajezas humanas que aún persisten y ese vivo que quiere aún con el CLAP hacer un negocio o distorsionar o enfrentar porque cuando alguien saca dos varinas o saca una leche o saca qué cosa ¿a quién le está haciendo daño? A un hombre o una mujer de su propio pueblo a un hombre humilde a un vecino entonces por ello es que el CLAP también es un mecanismo de conciencia es de organización es de movilización y es de formación por eso el presidente ha dicho información y formación y este año vamos a hacer un esfuerzo importante en la formación de los dirigentes de los CLAP y te quiero aprovechar lo siguiente estamos creando una estructura de nuevo liderazgo de verdad descomunal hasta este momento nosotros tenemos tenemos 483 mil nuevos líderes y liderazgo ¿quiénes son? en la estructura del CLAP cuando llegamos aguas abajo tenemos el jefe de manzana y luego el jefe de cuadra el jefe de cuadra es el que entrega el CLAP casa por casa bueno ahí se ha incorporado una serie de hombres y mujeres que no tenían nada que ver con la política que no eran ni siquiera inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela que nunca habían participado en nada y viendo la necesidad de esta guerra económica se han incorporado y hemos incorporado 484 mil líderes y lideresas nuevos que no pertenecían a ninguna estructura bueno para ello estamos diseñando un taller taller de organización taller de valores de principios del socialismo de la solidaridad del amor a la patria del amor a la familia y valores en el sentido de la producción yo insisto insisto en la producción es una P que a veces quizás se olvida tenemos que ir cerrando Freddy pero también nos gustaría precisar el tema del CLAP obrero y de que manera va a conjugar el CLAP obrero con el CLAP nacional el presidente ha dado esa orden y nosotros vamos a reunir esta semana el estado mayor de los CLAC con el vicepresidente Tarek para debatir el mecanismo del CLAP obrero porque no podemos permitir la dualidad porque el CLAP es un mecanismo para organizarse en el territorio entonces se supone que Freddy Bernal vive en un territorio y debe organizarse en un territorio Hernán Canorea vive en un territorio y debe organizarse en ese territorio Nicol vive en un territorio y debe organizarse en un territorio entonces tenemos que cuidarnos de que no vaya a llegar un CLAC a la institución y otro CLAC en el territorio porque eso significaría que tendríamos que duplicar la capacidad de abastecimiento y complicaría mucho más los sistemas de distribución pero el presidente Nicolás Maduro ha dado la orden y por supuesto como orden tal se va a cumplir y lo vamos a reunir con el vicepresidente con Marco Toro y con todo el equipo del Estado Mayor de los CLAC para determinar cómo llegaría ese CLAC Obrero allá en Sidor y nos vamos a reunir con el ministro Aria para junto con el Estado Mayor dirimir cómo se implementaría el CLAC Obrero pero quiero decir lo siguiente tenemos que evitar que haya dualidad porque el CLAC tiene que ser un mecanismo para organizarse en el territorio y además así y además así se podrá llegar a la meta de las 6 millones de familias gracias Freddy por haber estado con nosotros acompañándonos y además debatiendo sobre todo este tema y digamos profundizando sobre todo en el tema de las denuncias arroba CLAC oficial para que usted pueda hacer la denuncia desde su comunidad nosotros agradecemos por haber estado el día de hoy marcando la pauta nos vamos a la pausa y ya venimos con más este programa que va hasta las 7 y 30 de la mañana ¡Gracias!